Rosario a la Virgen de la Dulce Espera Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Acto de Contrición Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Amén. Magnificat Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Nuestra Señora de la Dulce Espera, ruega por nosotros y por nuestros hijos. Amén. A la Virgen de la Dulce Espera María, Madre del Amor Hermoso, Dulce Muchacha de Nazaret, Tú que proclamaste la grandeza del Señor, y diciendo que sí, te hiciste Madre de nuestro Salvador y Madre Nuestra, atiende hoy las súplicas que te hago. En mi interior, una nueva vida está creciendo, un pequeño que traerá alegría y gozo, inquietudes y temores, esperanzas y felicidad a mi hogar. Cuídalo y protégelo, mientras yo lo llevo en mi seno. Y que en el feliz momento del nacimiento, cuando escuche sus primeros sonidos, y vea sus manos chiquitas, pueda dar gracias al Creador, por la maravilla de este don que Él me regala. Que siguiendo tu ejemplo y modelo, pueda acompañar y ver crecer a mi Hijo. Ayúdame e inspírame para que Él encuentre en mí un refugio donde cobijarse, y a la vez un punto de partida para tomar sus propios caminos. Además, Dulce Madre mía, fíjate especialmente en aquellas mujeres que enfrentan este momento solas, sin apoyo o sin cariño. Que puedan sentir el amor del Padre, y que descubran que cada niño que viene al mundo es una bendición. Que sepan que la decisión heroica de acoger y nutrir al Hijo les es tenida en cuenta. Nuestra Señora de la Dulce Espera, dales tu consuelo y valor. Amén. Contemplamos tres misterios dirigidos al don de la vida y la encarnación de Dios. Cada misterio cuenta con cinco Avemarías. Primer misterio. La encarnación de María en el vientre de su madre Santa Ana. Santa Ana, desposada con San Joaquín, tuvo un verdadero matrimonio. Ellos se amaron como marido y mujer, para que ella, siendo estéril hasta entonces, por obra del Espíritu Santo, pudiera llevar en su seno a esta niña santa. Dios mismo la purificó, y su seno fue lavado del pecado original. Así María fue concebida sin pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. La encarnación de Jesús en el vientre de María. En su bondad infinita, nuestro Padre ha escogido a María para hacer pasar a su Hijo único al mundo de los hombres. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 46. María dijo sí a la voluntad de Dios. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Padre la escogió en su humildad, por eso es la Inmaculada Concepción, la Bienaventurada Siempre Virgen María. Por ella, con ella y en ella, todo debe cumplirse para restablecer el orden divino en esta tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio Si el Hijo de Dios pasó por ella para asemejarse a los hijos de la tierra y reunirlos en Dios, la iglesia, que reúne a todos los miembros de Cristo, debe pasar por María como Cristo, para renacer santa, pura, sin mancha, sin arruga. Estos hijos de la luz no podrían ser dados a la vida, sino por la Madre de la Encarnación Divina. María es la puerta del cielo, María es la madre de toda la iglesia, María es la madre de toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Finalizados los tres misterios, rezamos la salve y demás oraciones. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Dulce Espera María de la Dulce Espera, de los sueños tiernos y la esperanza larga, bendigo tu maternidad divina, maravilla de Dios en tu cuerpo de mujer. Desde hace un tiempo, yo también espero un hijo del amor. Siento que todo se transforma en mí. Te ruego protejas esta nueva vida que teje Dios en mis entrañas. Te rogamos también, por los esposos que desean el don de un hijo, consérvalos en esta esperanza, y ayúdalos a apoyarse en el camino de la vida. También acuérdate de los que han abierto su corazón a la adopción, y manténlos en la alegría de su generosidad. Que el Espíritu Santo nos colme con su amor, y así mostremos al mundo que podemos vivir como hermanos, amando, apoyando y defendiendo la vida. Amén. Oración por los esposos que suplican la gracia de tener una familia. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de estos esposos con la gracia de tu amor, y atiende la súplica que te hacen. Dios de bondad, de quien procede toda paternidad, te pedimos por quienes anhelan tanto el don de los hijos, que puedan ver a esas criaturas en sus hogares. Bendice su amor para que sea fecundo, y así también haya otros corazones que te alaben. Que Santa María, Madre de Dios, interceda para que estas familias crezcan por el milagro del amor y de la vida. Amén. Rezamos el Salmo 139, versículos del 13 al 16, como una alabanza a Dios, de una madre que espera a que se produzca en ella el milagro de la vida. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro, calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nuestro material te es de bendición, te invitamos a dar like a este video, y suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas. Amén. 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 Gracias por ver el video.